Shalom, shalom. A ver, por favor, cuéntenme si se me ve y se me oye. A ver, amigos, los preciso contándome si se ve bien, si se oye bien. Hola, hola. Si se ve bien y se escucha bien, todo perfecto. Barujasen, qué maravilla. Aquí estamos. Cómo extrañaba este nuevo modo que hemos iniciado de relacionarnos, de sentarnos alrededor de una mesa a conversar. Esto, por supuesto, va a quedar grabado. Lo avisé con muy poco rato de antelación. Y, naturalmente, lo vamos a grabar. Incluso lo estoy grabando de dos modos. Lo estoy grabando aquí en Telegram y lo estoy grabando en otro teléfono para comparar las calidades y, eventualmente, subir una grabación mejor a YouTube. Pero, bueno, tres semanas, tres semanas estuve medio corrido hacia adentro por algo que resulta ser una bendición maravillosa, como lo son todas las cosas, básicamente. Si las miramos desde el ángulo en el que estamos llamados a pararnos para ver las cosas. En estas tres semanas tuve la oportunidad de estar sentado quieto la mayor parte del tiempo, teniendo que relacionarme de algún modo con dolores físicos muy fuertes, que, gracias a Dios, aún están, pero se han reducido al punto de que puedo mantener una conversación normal sin miedo a estar agarrándome así o algo por el estilo. Y, además de una cantidad de sincronías, un aluvión de milagros preciosos que acudieron y concurrieron a mi pensamiento y a lo que me tocó experimentar, y, además de la gratitud inmensa a lo largo de todos estos días, por los buenos deseos y las bendiciones y las tefilot, las plegarias con que tantos de ustedes me convidaron, que hacen tanto bien el corazón. Pero, además de eso, tuve la oportunidad de aprender, probablemente mucho más allá de lo que hubiera entendido hasta ahora, acerca de la Teshuvá como motor de la vida y acerca, de alguna manera, de la vida misma. Porque, si a ti te cuentan de alguien que suele tener una vida muy activa y muy intensa, y hace muchas cosas, y de repente le pasa algo, como, por ejemplo, resbalarse en el barro ahí afuera, caer como en un saco de papas y reventarse en la costilla. Y, entonces, te cuentan que a alguien le pasa eso. Y, entonces, pasa a estar durante casi tres semanas. Claro, tiene que estar quieto, es lo único que se puede hacer ante algo así. Estar quieto e intentar vivir con el dolor, o elegir estupirse uno a energéticos también. La mayoría de la gente lo hace. Yo tengo toda una historia para contar de eso, pero no la voy a contar ahora. Es una historia que quiero ordenar, porque está llena de desafíos al sentido común, por un lado, y de magia por otro. Lo que ocurre cuando estás así, cuando alguien está de esa manera, si yo lo miro desde afuera, creo que, de modo natural, voy a tender a sentir, a creer, que esa persona tiene, ahora, en estas circunstancias, mucha menos vida que antes, mucho menos vitalidad que de uso. El tipo, el tipo que está acostumbrado a ser y a pensar mucho. Y ahora, incluso, el dolor físico hasta aturbe el pensamiento. Si yo lo miro desde afuera, digo que ese hombre, en esta circunstancia, ha de estar mucho menos vivo que lo que suele estar. Se los pinto un poco más crudo todavía. Hola, hola. Se los pinto todavía un poco más crudo. El desafío, el mayor desafío, en una circunstancia como la mía, lo estoy compartiendo para lo que tiene esto de crecimiento juntos. Por eso estoy compartiendo esta experiencia personal, que sea claro. Ahora van a ver hasta qué punto es bendito y hasta qué punto no estoy buscando conmiseración, sino aprender juntos a dejar de caer a veces en la tentación de la conmiseración con nosotros mismos. Entonces se los pinto más crudo. Yo vivo, como ustedes en general saben o se han dado cuenta, vivo en una casita muy pequeña, de forma triangular, rodeada de bosque, en una aldea agrícola turística, muy pequeñita, de menos de mil habitantes, arriba de una montaña en la Galilea. Hacia atrás mío tengo una casa que generalmente está desocupada. Para el otro lado del vecino más cercano son unos 60, 70 metros de bosque hacia allá. Es bastante solitario esto. Y no pasa mucho que venga gente específicamente a mi casa, y cuando viene gente a mi casa, en general, tengo que trabajar un poco para hacer lugar en el que sentarlos, alrededor de esta mesa enorme que ocupa la mayor parte de la estancia en la que uno se puede instalar. De modo que estos 20 días también ocurrió que prácticamente no había un ser humano. No estaba en condiciones de manejar, tenía que quedarme quieto en casa. Y fue muy esporádico ver a alguien, como por ejemplo el dueño del almacén de la aldea del frente, del otro lado de la carretera, que vino especialmente a traerme una compra de almacén, para que no me quedara sin comida. Ahora de vuelta, si yo miro, si no estoy hablando de mí, sino que miro desde afuera a la persona que está viviendo esto, y quiero que de esto, por favor, quien quiera, me comente si sentirían lo mismo, o sentirían una cosa distinta. Pero si yo veo a este tipo que acabo de describir en su circunstancia, que fui yo, pero lo veo desde afuera en tercera persona, yo digo que este tipo, caramba, me despierta una pena tremenda, porque está teniendo mucha menos vida que la habitual. Les pido ahora a ustedes que me digan qué sentirían ustedes, o después de decirles, no, después de decirles. Así lo dejo redondo y no hago trampas. Yo la verdad es que no, es que todo lo contrario. Viviéndolo desde adentro, lo que ocurrió, es que mi vida se enlunteció. Mi vida vio muy, muy acotados, acotados sus canales de expresión. Todos estos días, por ejemplo, no pinté, todos estos días no cociné en general, salvo muy excepcionalmente y cosas muy básicas. No me ocupé de la ropa que hay que lavar. Hay tantas cosas que suelo hacer y no hice. No me ocupé de mis plantas porque tenía que estar quieto. Y entonces lo que ocurrió es que el foco de lo que sí estaba en condiciones de hacer se hizo mucho más intenso, como si una corriente eléctrica mucho más fuerte pasara a través de los cables que me conectan con lo que estoy escribiendo, con lo que estoy estudiando, con lo que estoy pensando. Y mi sensación fue al revés de lo que yo habría esperado, yo habría sentido frente a alguien en esta situación. Mi sensación propia fue que mi vida se puso mucho más intensa. La vitalidad, al no poder salir y derramarse todo el tiempo, ese Shepha Kodesh, ese fluido sagrado que el Creador pone en nosotros, de repente dejó de poder esparcirse fácilmente en derredor. Y entonces tuvo que trabajarse, que amasarse, que condensarse. Y la sensación de vitalidad, aún estando físicamente impedido, y con algunas tristezas borboteando adentro igual, de todos modos la sensación de vitalidad fue impresionante, fue intensa, fue entusiasta. Y esa sensación de vitalidad es también, de alguna manera, sinónimo de lo que llamo mi autoconciencia presente. La sensación de vitalidad crece, es decir, que la conciencia de mí mismo crece y se hace más intensa. Conciencia de mí mismo quiere decir la conciencia en profundo de la sustancia que me anima, aquello que de verdad me hace vivo. Acá sí voy a parar, porque si no voy a terminar zambulléndome en el tema por el que los convoqué. Así que, ¿quiere alguien de ustedes contarme qué siente respecto de alguien que está momentáneamente, circunstancialmente, físicamente impedido y no puede dedicarse a las cosas que actualmente se dedica y no puede cumplir su biorritmo y su disciplina? ¿Está más vivo? ¿Está más muerto? ¿Está enfermo? ¿O se está curando en realidad? ¿Qué está pasando esa persona que se ve circunstancialmente impedida físicamente de llevar la vida que suele, que quiere, que elige? ¿Alguien quiere tirar alguna palabra? ¿Están ahí? No es solamente una pantalla que se me quedó ahí. Sí, estamos, estamos. Desde mi punto, la verdad es que, como todo es para bien, en realidad es una oportunidad de curarse. Como que el cuerpo expresa algo que el alma va a reparar. Y es así como las pistas, ¿no? De, a ver, a ver, atención a este punto. Y sobre eso, nada más es, si pones atención, pues curarte. Si no pones atención, pues te vas a enfermar más. Bien, ¿alguien más quiere decir qué piensa al respecto por acá? Bueno, gracias, Aide. Sí, va por ahí lo que yo viví y sé que tú también lo viviste así cuando te tocó. Y entonces, al mismo tiempo, una de las sincronías que tuvimos de por medio fue que justo antes, pocos días antes de que yo me cayera, no me acuerdo cuántos, pero no muchos días antes había ocurrido ese suicidio que acá en Israel fue tan tristemente célebre, y habíamos conversado acerca de ese suicidio, y habíamos conversado acerca, en distintos modos, en posts, y en algún video, si la memoria no me falla, acerca del suicidio, de la muerte y de la vida. Y entonces hace unos días me topé con esta obra de teatro que compartí ayer en la Biblioteca Judía del Templo de Pasos, que es otro canal acá en Telegram también, en el que estamos compartiendo libros y estamos compartiendo cosas que no son libros, pero que valen como si fueran. Como por ejemplo esta obra de teatro, interpretada, la pusimos interpretada magistralmente por Fabián C. Barrio. Y esta obra de teatro trata de la búsqueda desesperada de razones para no matarse. Y esa búsqueda desesperada, espero que algunos de ustedes hayáis visto ya esa obra, que la tienen todos a disposición por ahí. Está en YouTube, lo que tienen es el link correcto en la biblioteca. En esta obra es como una carrera que empieza cuando el protagonista es un niño y su mamá comete su primer intento de suicidio. Y él de alguna manera, como modo de decirle mamá no lo hagas, empieza a enumerar todas las cosas maravillosas que deberían disuadirte del suicidio. Y bueno, la obra sigue, no se las voy a contar. Pero llega un momento cuando enlenteces, cuando tu vida se enlentece. En este caso se me enlenteció como si fuera desde afuera, aunque supongo que hubo alguna confabulación interna mía entre mi yo más de adentro, ese que mi amiga Ideme ha enseñado que también se conoce como el yo superior, y que yo suelo buscarlo bien adentro, que es donde está. Y estoy seguro que hubo una confabulación a ese nivel de profundidad para que a mí me pasara esto, porque yo tenía que enlentecer la vida para advertir esas cosas que se ven enlentecer más aún, hemos hablado de esto tantas veces, para advertir más esas cosas que a veces se nos pasan desapercibidas y que tienen tanto para enseñarnos. Y esas cosas son las que uno va a poner entonces en esa lista de razones para no suicidarse. Que en el caso del protagonista de la obra llega un momento que no hay nada de la vida que no parezca estar ahí adentro de tantas que ha puesto en su lista. Es poco probable que reste algo en su vida, en su vida cotidiana o en sus expectativas, o en sus sueños, o en lo que sea, en lo que experimenta él, que no se constituya en razón para no matarte. Y eso es maravilloso y fundamental, porque cuando decides cada día no matarte, entonces solo puedes decidir vivir. Y tenemos que aprender a vivir, y tenemos que aprender qué cosa es vida y qué cosa no es vida. Los serios de Israel en el Talmud, en varios lugares en el Talmud, tratan este tema de un punto de vista alágico, de un punto de vista de normas, porque ellos se dedican en el Talmud a establecer normas de acuerdo a las cuales vivamos, para estar viviendo dentro del marco, dentro del corpus de las mitzvot de la Torá, de lo que nos enseña la Torá. En varios puntos del Talmud, la aproximación que ellos hacen a este tema, radica en tres mitzvot, tres preceptos de la Torá específicos, que ahora vamos a ver hasta qué punto no son específicos, que ellos los incluyen en un conjunto del que ponen el nombre de Yéjareg de Ali Abor. Mejor déjate matar antes que profanar estas prohibiciones. De vuelta, la situación es, en caso de que, si no violas una de estas tres prohibiciones que van a matar, no violes una de estas tres prohibiciones. Ergo, déjate matar. Estas tres prohibiciones, muy, 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 a grosso modo, se llaman así. Y prestar atención porque, en este punto, lo que voy a decir es cómo las llaman nuestros sabios en el Talmud, en hebreo, y la traducción rigurosamente literal de esos nombres. Y desde ahí, voy a caminar para adelante con ustedes. De más está decir algo que que es importante. Estos son streams espontáneos en el salón de casa, sentados sobre almohadones alrededor de una hoguera, o cosas por el estilo. No son estudios exhaustivos, no son clases magistrales. De modo que, de verdad, estáis invitados a intervenir, sea hablando o por escrito, por escrito en el mismo canal, creo que aparece. Y de paso, además, si hacen eso, nos vamos a enterar de los alcances, de verdad, de las herramientas que tenemos aquí. Daniel, nada más una cosa. Disculpe que la interrumpa. El tema es que, para que ellos puedan hablar, hay que habilitarles el micrófono, porque todos están en rojo. Por favor, o si quieren comentar algo, le piquen ahí, donde están en el micro, y va a levantar una manita. Cuando levanten la manita, yo le pongo habilitar micro, y ya pueden comentar, con mucho gusto. Es lo que nos falta decir. Gracias, gracias, gracias. Bien, bien. Ahí estamos. Las tres mitzvot, que vamos a tratar de entender qué quieren decir enseguida, porque, solo porque, en realidad, voy con el tema en la mente unos días, girando junto con otros temas asociados, y acá, me ha hecho cosas como, por ejemplo, hacerme aparecer, en el depósito acá de segunda mano, donde todos dejamos lo que no queremos, y agarramos lo que sí queremos, a un par de cientos de metros de casa. O sea, hay gente que, sin saber que yo estoy pensando en esto, me dejó libros acerca de esto. O sea, dejó ahí libros, justo antes de que yo pasara y los llevara. Y así, bueno, vamos. Tres, tres mitzvot. La primera, la llaman nuestros sabios, Shihut Damim. Traducción literal, de la expresión, derramamiento de sangres. Derramamiento de sangres, quiere decir, si alguien te fuerza, a derramar la sangre de alguien más, y, si tú no lo haces, la sangre derramada va a ser la tuya, entonces, debes dejarte matar. Ya está. Por aquí el principio de que, que así, así está traído, así está traído en el Talmud. A ver, justo dónde. Se me perdió aquí la fuente. eh, pero el principio meramente que dice, que, ah, aquí. Pero no tengo la fuente. Bueno, pero está de todos modos en la cámara, en Orameo, dice, O sea, no hay modo de ver que la sangre de uno sea más roja que la del otro. De modo que, yo no puedo cometer un asesinato, para defenderme de la posibilidad de que alguien me asesine a mí. Porque mi sangre no es más roja que la del otro. Y la del otro tampoco es más roja que la mía. Fijut damil, derramamiento de sangre en plural. Segunda prohibición que, si la opción es, violar la prohibición, o que te maten, mejor déjate matar. La expresión que usan nuestros sabios, es, Gilui Araiot. Acá, hasta la traducción literal es difícil. Voy a intentarlo así. Es, más o menos literal. Porque literal tendría que poner tres, cuatro opciones equivalentes. Pero, descubrimiento de desnudeces. Así llaman nuestros sabios, a esta prohibición. Así llama la Torá también a esta prohibición. Encontramos en el libro Vayikra, todas las prohibiciones que dicen a quién, de quién, no debes de velar la desnudez. de quién, la desnudez de quién, no debes descubrir, desvestir, desnudar. naturalmente nos están refiriendo a la visión del cuerpo desnudo de alguien. Se están refiriendo a la consumación de un acto sexual. Y por eso nos va a llamar la atención y nos vamos a preguntar, en unos minutos, por qué le llaman a eso con el nombre de Gilui Araiot. descubrimiento o desnudamiento de desnudeces. Y la tercera prohibición, que eventualmente, antes hay que dejarse matar, que violarla, se llama Abodá Zará. Abodá Zará, si lo traduzco literalmente dentro de su contexto, quiere decir culto extraño. La expresión no incluye culto extraño a qué. Y se entiende del contexto que es culto extraño al culto de el creador uno. De todos modos, había muchos modos más precisos de decirlo, si a eso se refiere. Lo mismo pasa en los nombres que eligieron para las tres prohibiciones. De nuevo que, como los nombres que les dieron son un poco raros, y son muy amplios, y sin duda tienen que querer decirnos algo más que su significado literal, y provisto que acerca de estas prohibiciones lo que dicen nuestros sabios es que mejor permitir que te den muerte antes antes que profanarlos. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué me va a pasar si cometo la profanación? ¿Voy a seguir vivo acaso? ¿Qué me va a pasar si me dan muerte? ¿Acaso voy a morir? Dejemos de lado los casos completamente literales que la Guemara cita en más de un lugar, que vienen a querer demostrar que no, que en realidad, si yo evito profanar la violación, que evito profanar, perdón, la prohibición, que, que si no la profano estoy amenazado de muerte, no voy a morir de todos modos, sino que voy a recibir una salvación milagrosa. Tenemos en el Midrash está el caso de Abraham, que, que, bueno, por no reconocer que Nimrod era, era un dios, fue arrojado a un horno candente, y se lo veía caminar sobre las grasas, y no se quemaba, y no murió. Y, y tenemos las historias de los amigos del profeta Daniel, los tres, Mishael, los Daría, que, por no arrodillarse ante el ídolo del caso, fueron arrojados al foso de los leones, pero, los leones no, no pensaban en comerse a un sadica. Pero dejando de lado esas literalidades, pongamos por caso, cuando sí matan al que, al que se niega, a matar él, o a cometer una relación sexual prohibida, o a arrodillarse ante un ídolo, la pregunta es, ok, en el caso que te matan, te matan, pero nosotros sabemos que no hay muerte, nosotros sabemos que lo que hay en todo caso es que se termina esto, te están sacando de, de este marco al que viniste a hacer cosas, y claro, las cosas que viniste a hacer acá no incluyen, profanar esas tres prohibiciones, por coincidente, es mejor suspender esto que arruinarlo, haciendo cosas que no estás llamado a hacer aquí, cosas que, de alguna manera, te pasarían completamente al lado del mal en la vida. De modo que, en ese caso, te abstuviste, te mataron, pero tú estás en la vida completa, en la vida completa del alma, en la vida completa de la conciencia, habiendo completado, de modo abrupto, otro, habiendo completado, tu ticún, tu enmienda en este mundo. Del otro lado, lo que, creo yo, que vienen a explicarnos, al darles el título ese, de Yeharet, de Alia Bor, los sabios en el Talmud, lo que vienen a explicarnos es que, estas tres prohibiciones, son tres cosas que te matan, pero que te matan de verdad, y claro, como no es el objetivo de la charla, tengo abiertas las páginas de la camarada, que tratan de estas cosas, en distintas pestañas en mi pantalla de computador aquí, pero, la mayor parte de la discusión, que hay acerca de cada uno de estos términos, como les comenté antes, es alágica, quiere decir que, hace a la norma, hace a la sustancia de la ley, por ejemplo, hay que ver, hasta que alcancen la prohibición, la prohibición proviene de la Torah directamente, y de donde en adelante la prohibición, es lo que agregan los sabios, para poner un cerco alrededor de lo que está prohibido, para que no caigas en ello. Entonces, voy a saltearme esa discusión alágica, porque lo que quiero compartir con ustedes es, la reflexión conceptual, la reflexión filosófica, la reflexión, la reflexión, la reflexión que nos va a ayudar, a conectar mejor, eso que estamos tratando de conectar siempre, que es, lo divino que hay en mí, con lo divino en que soy. Entonces vamos, recorrido conceptual, derramamiento de sangres. Está claro que, en principio, la expresión, derramamiento de sangres aquí, viene a ser un alias, un equivalente, a lo que, sencillamente dice, el sexto, de los diez mandamientos, no asesines. Pero claro, de vuelta, si hubieran querido referirse solo a eso, no lo habrían llamado, derramamiento de sangres, lo habrían llamado, no asesines. Y claro está, hay, hay un montón de casos, en los cuales, no solo está permitido, hay un montón de casos, en los cuales, hay que dar muerte, en situaciones in extremas. O sea, son todos esos casos, en que la Torá dice, que, el castigo, el castigo adecuado, el castigo justo, para, tal profanación, es, la muerte, y que, como ya hemos estudiado, en otras ocasiones, la Torá está planteando, la sentencia justa, y después de eso, la ejecución de la sentencia, debe ser hecha con misericordia. O sea, la sentencia en el juicio, tiene que ser justa, el juicio tiene que decir, este hombre ahora, debería morir. Y después de eso, viene la misericordia, de los hombres, y dice, bueno, está bien, tendría que morir, ahora, ¿qué vamos a hacer con él? ¿De qué modo, lo llevamos a hacer su ticún? Y eso se conmuta, por otra cosa, que los hombres hacemos. cuando no queremos cargar sobre nosotros, entre otras cosas, la menor duda de que, hayamos podido ser asesinos, aún no proponiéndonoslo. Bien. Pero como los hombres me dijeron, Lothar Tzach, no asesinos, sino que junto a mí, podemos ir, un poquito más adelante. Yo creo, yo creo dos cosas aquí. La primera es que los salvos intentan decirnos, que, en principio, no debería haber ningún tipo de derramamientos de sangre. Y eso no es solamente, el asesinato. Que, en principio, lo deseable sería, que no hubiera derramamientos de sangre. Y lo imagino, lo imagino, lo bueno de estar hablando así íntimamente, es que puedo decir cosas que no las digo, cuando estábamos en entornos más formales, en un video de YouTube, o en uno de Zoom, así. Uno puede decir, yo me lo imagino esto tan loco, pero tan loco, como decir, que está incluido en que no debería haber nunca derramamiento de sangre, está incluido el hecho de que no debería hacer falta la cirugía. y, y claro, no debería hacernos falta matar animales, con ningún objetivo. Y no debería un montón de cosas más asociadas. De hecho, si pensamos que el Midrash nos enseña que, por ejemplo, Jacob, Jacob, y, y así también, Korach, si no me equivoco, no, no se les hizo Brit Mila, no se les hizo el ritual de la circuncisión, en el que hay sangre, porque nacieron circuncisos. Entonces, también podemos incluir en el ideal de que no haya derramamiento de sangre, que los hombres nazcamos en la forma perfecta, que es ya circunciso. En fin, se puede llegar a cualquier extremo. De todos modos, todo ese extremo no quiere decir que nos abstengamos nosotros de todas esas cosas, de cirugía, o algo que sea, ni parecido a eso. Es como decir, así idealmente debería ser, pero la prohibición sigue siendo no asesinar. El segundo aspecto, que justifica que ellos hayan dicho, su fundamento, derramamiento de sangre, y no meramente no asesinar, es que esto tiene otras implicancias, tiene ideas asociadas. El pensamiento analógico acá, nos lleva a otras cosas. Y me voy a explicar. En distintos lugares de la Gemara, por ejemplo, al dinero, se le llama damim, sangres. Se le llama al dinero damim, porque la sangre vivifica todo el cuerpo del hombre, y el dinero, de alguna manera, compra las cosas que la persona necesita para vivir, para sostener su vida. Y se le llama damim, porque... Se le llama damim porque... A ver, hay una reflexión que también está en algún lado en la Gemara, ahora no recuerdo dónde, que explica que... En la naturaleza del hombre está que su patrimonio, su riqueza, a veces, le sea más caro, más querido, que su propio cuerpo. Eso tiene un poco que ver con que damos el cuerpo por sentado. Y el patrimonio, en cambio, es algo que no lo llevamos con nosotros, no lo vestimos. Entre paréntesis, hoy día eso también está cambiando, porque si te fijas, yo creo que a veces, a veces, lo que llevo puesto, lo que llevo en los bolsillos, hardware, software, y en una carterita pequeña conmigo, cuando salgo, me subo a mi coche, a veces creo que lo que llevo puesto conmigo vale más o menos el doble que mi auto en dinero. Y es todas las herramientas que estamos compartiendo para hacer lo que hacemos juntos. Bueno, seguimos. Daniel, entonces, es también dinero. Y entonces, ¿qué es ahí derramamiento de sangres? Derramamiento de sangres ahí tiene que ver con el robo. Con el robo del patrimonio del otro. Porque si, si la persona tiende a sentir que su patrimonio, y dibujémoslo un poco más todavía, aquello que trabajó, que dio su único capital, que es su tiempo, y lo dio con esfuerzo, para tener eso. Y eso, entonces, el patrimonio de la persona se hace como prótesis de la persona. es, le da identidad a la persona, le da parte de su identidad. A ver, digámoslo así. Sí. Los usuarios de zapatillas Nike tienen algo en común, que son afectos a Nike, son afectos a las zapatillas deportivas, son afectos a la innovación, y lo pueden pagar. Y entonces se reconocen entre ellos, porque de alguna manera, un estatus económico determinado, es también tu tarjeta de presentación. Cuando le estás robando a la persona su patrimonio, de algún modo, estás derramando su sangre, porque le estás robando su identidad. Lo estás bajando de la imagen que él vende de sí, y que él mismo también compra. De modo que, entonces, ya vemos que, acordémonos que estamos en la idea de y es haré igual y a amor. Primero, mátate antes que hacer derramamiento de sangre. Ahora resulta que el derramamiento de sangre no es solo matar al otro porque no lo quiero, porque quiero que se muera. Es también, por ejemplo, robarle. Robarle su patrimonio. Robarle su patrimonio a alguien es como matarlo. Hay algo más que es como matar al otro. Hay más cosas. Creo que de esta conexión se desprende todo lo demás con facilidad. Hay algo más. Dice en Pircayagot que el que avergüenza a su prójimo en público es como si lo asesinara. Avergonzar al otro en público es como asesinarlo. Uno de los ejemplos que trae la Gemara al respecto es el de Tamar. Tamar, la hija, la esposa de dos hijos de Yehudá, de Judá, sucesivamente, y ambos mueren. Y Yehudá no le quiere dar a su tercer hijo. Entonces pasan los años y ella se entera. Ella está en la casa de su padre y ella quiere ser madre de la descendencia de Yehudá. Y oye que Yehudá viene por el camino. Todos conocen el relato. Y cuando Tamar se entera que su muera está embarazada y él no sabe que está embarazada de él, porque él creyó que ella era una prostituta cuando se acercó a ella y tenía ella el rostro cubierto. Y cuando Yehudá, que también era el juez supremo en su población, fue a condenarla a muerte por haberse prostituido. No por haberse prostituido, por haber hecho un hijo en esas circunstancias, etc. lo que sea. Ella no lo denunció públicamente. No dijo es de vos que estoy embarazado. No. Le insinuó y lo ayudó a darse cuenta a él de que lo que él estaba haciendo era una locura y era una iniquidad. Pero ella no lo avergonzó públicamente diciendo es de ti. Porque avergonzarlo públicamente es como matarlo. Y ahí estaba cometiendo un crimen. Hay una infinidad de ejemplos. Estos son pointers nomás. Pensad conmigo, pensad conmigo. Entonces, estamos con que llegaron de él y a labor. Déjate matar o mátate antes de hacer esto. No incluye sólo asesinar a otro. También incluye robarle a otro. Y también incluye avergonzar públicamente a otro. Esto no quiere decir que si de repente te das cuenta que le robaste una vez a alguien o que avergonzaste una vez a alguien ahora te mates. No, no. Hay que hacerte yubá. No matarse. Pero hay que tener claro que cometer cualquiera porque este es el contenido final, la sustancia de lo que hablamos. Hay que tener en cuenta que cualquiera de las tres opciones asesinar a alguien, robarle a alguien, avergonzar a alguien en público, son cosas que a ti, si lo haces, te quitan vida. A ti esas cosas te quitan vida. La segunda prohibición genérica acerca de la cual nuestros sabios dicen primero déjate matar antes que profanarla. Gili Arayot, revelación de desnudeces. En sentido literal, es como decir, las prohibiciones son básicamente para el hombre y por supuesto tienen su contraparte en la mujer, salvo el caso de la prohibición que tiene que ver con la relación masculina homosexual, en la que no hay mujer por la naturaleza de las cosas. La Torá utiliza... La Torá trae tres círculos concéntricos de situaciones en relación con revelar desnudeces. Imaginaos la situación. Él se acerca a ella y abre sus ropas y la abeja desnuda. Ese es el sentido literal, inmediato, de la traducción literal, de la prohibición. Ahora, la Torá, hay casos en que habla del hombre que viene sobre, y ahí la Torá está hablando directamente del acto sexual completo. Luego están todas las prohibiciones que son de revelar la desnudez. Y está el círculo más amplio de todos. Está en Baitra, en el capítulo 18, Yudhet, donde dice, No te crevó la galot ervá. No os acercaréis a revelar la desnudez. Y nuestros sabios reunieron todo en el revelar la desnudez. Y todavía hicieron más círculos hacia afuera de normas que prohíben todo lo que viene antes de la revelación de la desnudez. De todo lo que lleva hacia la revelación de la desnudez. Amigos, los que están escuchándolo ahora en vivo conmigo, y están aquí conmigo y saben que pueden interrumpir y consultar y demás, y los que sea que lo escuchen grabado luego, no importa cuánto escuchamos esto y no importa cuán morales nos creemos, ni siquiera cuán morales nos sabemos. Todo esto lo que estoy compartiendo contigo es mi propia búsqueda de reflexión para hallar todos los puntos en los que el enlentecer la vida, el darme tiempo para pensar, el desear y anhelar intensamente, hacer mi mejor ticún posible del modo en que tantas veces lo hemos hablado, en aquello de parecerme en todo lo que sé a mi creador, de conectar de nuevo pristino en el que no cabe el dolor, lo divino que hay en mí con lo divino en que soy. Todo esto viene solamente a efectos de una oportunidad de teyugá. Eso es lo que estoy compartiendo contigo. Es más, me estoy salteando casi todas las disquisiciones conceptuales, porque no es en el caso, hablemos de normas cuando quieras, pero no es eso, no es eso. Es llevar mi sentido moral a la mejor profundidad de que soy capaz, guineándome con el creador al decir que sí, entendí, entendí de qué me estás hablando. Entendí qué es lo que me da vida y qué es lo que me la quita. Vamos ahora a esto, porque en general, digo, vivimos en una época tan loca y tan loca y tan gloriosamente loca, aunque de a rato se vea todo tan mal, tan mal desde donde sea que lo mires. Pero vivimos en una época tan loca que se están cayendo a pedazos tantas cáscaras por todos lados, gracias a Dios. Y dentro de esas cáscaras está incluido la gran cáscara del machismo violento y de la violencia del hombre contra la mujer. Y todo eso, al mismo tiempo, está tan mal manejado. Forma a tal punto parte del caos que lleva a todo tipo de lynch y a tantas formas de infelicidad extra, tanto de hombres como de mujeres. De mujeres aterradas de encontrarse con un hombre o de hombres que no saben qué hacer porque los hombres buenos están manchados de lo mismo por causa de los hombres malos. Digámoslo así, entre muchas comillas. No importa. El caso es que si tú te metes a dar vueltas por las redes sociales, no las de fotos de gatitos, sino en las otras plataformas sociales, y entras en los films correctos, lo que vas a encontrar es un diálogo muy degradado entre la liberación femenina y el asco por la violencia masculina y la neo-violencia femenina, y un miedo atroz, recíproco entre ambos géneros, que se va bombeando y hay a quienes eso le viene muy bien y entonces lo estimulan. Entonces, cuando vienes a hablar de la prohibición de revelar desnudeces en tiempos en que todos los días saltan escándalos de pedofilia y de femicidios y de todas esas cosas. Entonces, claro, el pensamiento primero viene a decir viene a la Torá a impedir que los hombres, que son todos ellos bestias por naturaleza, hagan lo que quieran a las mujeres que quieran. Y sí, para los hombres que son bestias y así, sí, ese es el primer sentido de esto. Pero la verdad es que el sentido es mucho más hondo porque tiene que ver de vuelta con... La sexualidad es deleite, pero aparte de ser deleite, es ticún, es enmienda espiritual, y es unión. Y es tantas cosas que en el momento en que las aplicas a la conexión incorrecta, se vuelven su contrario. Y viene la Torá a decirte, ojo, tu animalidad está muy bien, la del hombre y la de la mujer, porque a la postre el deseo de los cuerpos lo compartimos con los animales. Tu animalidad está muy bien, he aquí lo que debe dar forma a tu animalidad. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo, como... No me acuerdo de quién era la canción, pero la escuchaba de niña. Viene la Torá y te dice qué relaciones sí, qué relaciones no, pero más allá de eso, y esto es lo interesante, porque está la prohibición, hay prohibiciones de el acto, pero hay prohibiciones de mirar la desnudez de, y hay prohibiciones de todo lo que te acercaría a mirar o imaginar la desnudez de. Miren, hay... Miren qué notable. Estamos en el Talmud de Babilonia, en el Tratado de Sanedrín, hoja 75, página 1. Página A. Dijo Rabi Yehuda que dijo Rabi. O sea, citó a Rabi Yehuda. Un caso de un hombre... Vaya que conocemos casos así hoy día. Un caso de un hombre que puso sus ojos en una mujer determinada. Vamos a hacerlo fácil. Un tipo que se obsesionó por una mujer. Y el no conseguirla, el no poderla tener por una u otra razón, empezó a hacer crecer en él resentimiento, bronca. Ahora... Ahora... Yo a mis 54 años sé que esto está mal desde el principio. Seguramente no lo sabía de los 20. Estoy evaluando. Y es un tema de Teshuvá. Seguramente no lo sabía. Y la mayoría de la gente no... No parece saber que esto está mal desde el principio. Cuando viene un tipo y... Y está enamorado. O está lo que él cree que es estar enamorado. De alguien que no le corresponde. O de alguien que... Está casada. O de alguien a quien él no interesa. Y entonces... El enamorado empieza a sufrir mal de amores. Y se obsesiona completamente con tener a esa mujer. Que... Ahí empieza el problema. Porque no... No puedes tener a una mujer. Puedes amar recíprocamente con una mujer. Puedes unirte en amor con una mujer. Que no puedes tenerla. Puedes consagrar a una mujer. Hacerla sagrada para ti. Y hacerte sagrado para ella. Pero en general... El enamorado obsesivo... Que... Que no sé... Si leyó algo, en general leyó la literatura equivocada. El enamorado obsesivo suele creer que... Solo tener a esa mujer, al objeto de su deseo... Va a curar... Su terrible tristeza. Y su agonía. Y hay tanta poesía mala escrita al respecto. También poesía buena estéticamente, pero muy mala. Y nuestros sabios están tratando el caso. ¿Qué pasa? Si un hombre... Se obsesionó a tal punto con una mujer. Y a tal punto se llenó de resentimiento... Que... Cayó enfermo. Y el tipo está enfermo... Y corre riesgo de vida. Y los médicos dicen que... El tipo va a rumbo a morirse... De mal de amores. Y no sale de la cama. Y no come. Y no bebe. Y no estrenlo con todo lo demás que quieran. Y entonces... Dice la armada... Preguntaron a los médicos. Y respondieron a los médicos... No ves que... Es mal de amor. Es... A esta mujer. Posea sexualmente a esta mujer. Como se solía decir en una época. ¿Se acuerdan? Digo... Cuando yo era niño... Era normal decir... Poseer a una mujer. Se escribía así. Y así le contestan los médicos. Lo único que le va a curar es la satisfacción de... Haber hecho lo que tanto tiene ganas de hacer con esa mujer. Dicen nuestros sabios... Si... Lo único que le va a curar... Es... Poseer a esa mujer sexualmente... Que muera. Que muera... Porque esto no tiene nada que ver. Pregunta otro de los sabios... A ver... Empecemos a bajar... Ok... No la va a poseer. Pero qué podemos darle... A ver si se entusiasma un poco por la vida y se cura. Entonces... Preguntan... Qué hay de qué eventualmente... La convenzan a ella, claro. Y él... La vea desnuda... Responden los sabios... Que mueran... Y que ella no se pare desnuda ante él para curar. De ninguna manera. Dicen los sabios... Que hay... Bueno... Está bien... Que no la vea en absoluto... Pero que se pare ella detrás... De una cortina... Donde él no la ve... Y... Hable con él... Converse con él... Dicen nuestros sabios... Que muera... Y de ningún modo... Que vaya ella... Detrás de una cortina... A hablar con él... Solo porque él está obsesionado con ella... Y dice que de lo contrario... Se va a morir. Bueno... Después la camarada sigue... En las cuestiones normativas... Preguntándose... ¿Cuál es el nivel de la prohibición? Entonces... Uno de los sabios evalúa... Capaz que esto es tan severo... Como ustedes están diciendo... Porque se trata de una mujer casada... Y entonces le responden... Es lo mismo si se trata de una mujer soltera... Y así... De alguna manera... Estamos viendo... Que como... Primero que nada... Como en casi cualquier otro orden de la existencia... Y lo hemos conversado muchas veces... Acá lo que importa es... Más que la acción en sí misma... Porque supongo que... Esta señora... Esta mujer... O esta chica... En general... No habría tenido ningún problema... En conversar... Ni hablar que detrás de un cortinado... Con alguien más... Salvo... Que parezca que está obligada a hacerlo... Porque hay un tipo que está obsesionado con ella... Y ese es el problema... Se preguntan nuestros sabios... ¿Por qué... A tal punto de severidad... Aunque sea... Andá y convencerá... De que converse con el tipo... Dice... Rab Aja... En nombre de Rab Ica... De ningún modo... Para que no... Sean... Acordémonos que ellos están hablando de la ley para el pueblo de Israel... Pero... A los efectos están hablando de la ley en general... Para que no... ¿Por qué vamos a ser tan severos... Si no vamos a permitir siquiera que... La mujer venga a hablar con él... De detrás... De una cortina... Para que no sean... Que no parezcan... Las mujeres de Israel... Que no parezcan las mujeres de nuestra sociedad... Prutzot... Prutzot... Que se pueden violar sus límites... Que... 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 Que se puede jugar alrededor de ellas para conseguirlas... Que no parezca que son... Accesibles... Que están a la decance... Para respetar la dignidad... Completa... Y la libertad completa... De las mujeres dentro de la sociedad... Imagínense solamente que nuestras propias sociedades hoy entendieran algo así... Y luego a la got... Revelar... Desnudeces... En su prohibición... Después vienen las precisiones... ¿No? ¿Qué desnudeces? Con quien ni siquiera... En consenso... Debes acostarte... Este... Pero no... No vamos a entrar ahí tampoco... El mayor... La sustancia de la prohibición... Es por un lado... Que hay relaciones sexuales... Que aunque sean deleitables físicamente... Te van a quitar vida... Porque lo que estás haciendo... Va en contra... De la vida que viniste a vivir... Te van a degradar moralmente... Hasta un punto en el que no te vas a poder levantar... Entonces la vida va a perder su sentido... Ejemplo... El tipo... El sádico... Que apunta con una pistola... Y le dice al tipo... Si no violas a tu hermana... Te mato... Bueno... Mátame... Eh... Pero... ¿Por qué matame? Porque... Violar a mi hermana... Es ya no vivir más... Mi vida no tiene ningún sentido si hago eso... Mi vida perdió todo valor si hago eso... La segunda cara que acabamos de ver... De la prohibición de Gilú y de Arayot... Es entender... Algo que nuestros sabios aplicaron... A muchísimos órdenes de la vida... Y que conceptualmente... Es tan importante... Pero tan importante... La Torah dice muy claro... En el caso de Arayot... Porque es el instinto más fuerte de la persona... Pero... Es aplicable a todos lados... Si hay una prohibición... Que no piensas profanar... Bueno... No te acerques a ello... No te pares a medio metro... De aquello que no piensas tocar... Porque lo vas a alcanzar por error con el brazo... Párate lejos... Evita la cercanía de lo prohibido... Y acá prohibido... No... No es un dogma eclesiástico... Estamos entendiendo que... Hablamos de un cómice de vida... De un cómice moral... Básico... A la posta estamos hablando de... Hasta ahora... De... De asesinatos... De relaciones sexuales prohibidas... Que... Que las primeras que... Que incluye... Son las forzadas... Naturalmente... Pero... En serio, nuestros sabios... Que tienes que evitar... No solo el acto en sí mismo... Sino también... A todo el alcance necesario... Por ser tú quien eres... Debes evitar también la tentación... Tercer prohibición... Estoy muy cansado... Vamos a hacerlo corto... Pero vamos a hacerlo igual... Yo no sé hablar corto... No se dan cuenta... Es tremendo esto... Voy a tener que hacer un curso... Estoy hace una hora y veinte minutos hablando... Es como una locura... O no... Una hora y cuatro minutos... Me parece... No sé... El caso... Tercera prohibición... Y esta es divertida... Pero... En esta hace falta menos ayuda... Así que ustedes van a pensar más... Abodásara... Culto extraño... Fueron tan amplios... Nuestros sabios... Al escribirlo así... Podrían haber dicho... Como dicen en otros lugares de la Humará... Son muy específicos... Por ejemplo... Hay prohibiciones... Porque no está prohibido tomar... El vino... De Acum... Que es Acum... Acum... En hebreo se escribe... Y es la sigla... Y es la sigla... De... Obde... Cojabim... Umasalot... De los que rinden culto... A... Las estrellas... Y a los signos... Constelaciones... No tomes el vino de ellos... ¿Por qué? Porque el vino de ellos... En general... Es hecho para el culto... A esos cultos... Utilizan vino... En sus cultos... En otros lados... Hay... Obde de Milim... La expresión... Obde de Milim... Que son los que rinden culto... A ídolos... De ellos... Tampoco vas a tomar el vino... Porque también usan el vino... Para sus cultos... Y entonces... Un vino que fue preparado... Con la intención... De hacer un culto hidráulico... No lo vas a tomar... Pero acá... No dice... Que la prohibición... Sea de un culto a ídolos... De un culto a constelaciones... No... Culto extraño... En su contexto... Cuando dice culto extraño... Está claro que es un culto extraño... Al culto esencial... De la Torah... Entonces... Ahí... Está bien... Nos entendemos... Cuando nos está hablando... De que se trata de algo... Que mejor mátate... Y no... Y no lo profanes... Obviamente... Tiene que estar hablando de... La sustancia de eso... Esto que estoy diciendo... Es una síntesis... De lo que la camarada misma... Escuche... Pero... Tiene que estar hablando... Forzosamente... De la sustancia de la cuestión... O sea... De los pilares... Del monoteísmo... Del sentido de la vida... De la creación... Bien... Ningún culto extraño... A... Las formas que la Torah te enseña... Y... Claro... Eso también va a depender de... En qué profundidad... De la profundidad de tu recipiente... Para lo que la Torah enseña... ¿No? Depende de quién estés siendo tú... Ahí en medio de todo eso... Hasta donde la Torah te enseña... Abodá Zará... La palabra Zará... Se escribe con una letra Zá... Y una letra Zá... Y una letra Zá... Y una letra Zá... Y una letra Zá... Extraña... Extraño... Esta palabra Zará... Podríamos leerla también... Eh... Como Zora... Y si la leyéramos como Zora... Querría decir... No... Extraño... Sino... Que... Esparce... Que... Dispersa... Entonces... Ahí... Nos va a ser más fácil entender que... Caramba... El culto extraño... El culto que está prohibido... Es todo culto... Que... En vez de ver... Lo uno... Lo dispersa... Lo esparce... Todo culto que no es al creador uno... Sino que es... A cualquier otra cosa... Pero en poderes puntuales... Al... Al dios del mar... Al dios... Al dios de los... Al dios... Al dios de... Al dios de... Lo que sea... Entonces... Abodá Zará... Culto que... Esparce... Porque al estar esparciendo tu culto... En todo tipo de... Delusiones vanas... Vas a perder por completo la conciencia de... De tu mundo... De ti mismo... Porque... Después de todos esos cultos... En toda Abodá Zará... En general... Lo que va a ocurrir es que... El hombre... Se rinde culto a sí mismo... El hombre se pone a sí mismo... Primero en importancia... Y entonces... Trata a las deidades que se inventa... Como empleados... Como funcionarios... A su disposición... A sus órdenes... Claro... Me diréis... Que acaso... Acaso... En el mundo judío... O acaso... En las... En la forma... En que la gente... En general... Se conduce... No hace lo mismo con Dios... Ay Diosito... Dame esto... Ay Diosito... Dame lo otro... Eh... Bueno... Sí... Pero... Para eso es que... Dedicamos tanto tiempo... A entender... Qué cosa es la plegaria... Y... Por qué caminos... Eh... Es bueno que nos relacionemos... Con... Con Diosito... Eh... Y por eso... Hacemos la... Tefilá... Especialmente... De Nishmat Kol Jai... Que nos enseña... Que... La plegaria de pedido... Viene en realidad... Pero tiene que venir... Dentro del corazón... No es que yo vaya... A darle coima... Al creador... De adentro del corazón... Todo pedido que tenga... Tiene que salir... Envuelto en gratitud... Ay... Qué lindo... Qué lindo... Y cuando todo nos sale... Envuelto en gratitud... Entonces yo estoy haciendo... Un culto extraño... Porque estoy dando culto... Rindiendo culto... A mí mismo... Estoy considerando... Que yo merezco... Y para mí... Y por mí... Y volvamos a la cuestión... Esa de la muerte... Porque... Eh... Justo... Ayer de noche... Una amiga... Una amiga en Twitter... De repente publicó... Alguien que está viviendo... Unos conflictos matrimoniales... Espantosos... Que son... Son... Puro orgullo... Y vanidad... De ambos lados... Y... Y yo encuentro... En muy pocas ocasiones... Para meter cuchara... Eh... Y de repente... Ella está... Así de ocupada... En pelearse con su marido... Y... Y contarnos en Twitter... Cuanto se pelea con su marido... Y cuán malo es él... Porque no se quiebra... Antes que ella... Y todo ese tipo de cosas... Y de repente... Puso un tuit... Completamente distinto... De repente... Puso un tuit... Que decía... Ay... Qué trágico que es... A veces todo... Y cuánto no estamos preparados... Me acaba de llamar X... Para decirme... Que se murió Y... Se murió tal persona... Y caramba... Ayer estuve con ella... Y... Y tiene... Dos hijos grandes... Con uno de ellos... Estaba preparando... Un matrimonio... Y se murió... Es desconsolador ver... Cuán de repente... La gente se va... Y entonces le cambió el tono... Después no le di más cosas de ella... Pero supongo que el tono de las peleas... Que estaba viviendo en su hogar... Se debe haber modificado... En ese momento... Porque cuando... Cuando ves la muerte... Es parecido a cuando ves... El momento en que te quedas lisiado... Pero la muerte es muchísimo más terminal... Es muchísimo más trágico... Es completamente fatal... Estaba hablando con él... Y ahora no... Porque se murió... Y ya no va a volver a pasar... En las formas de este mundo... Que yo estoy hablando con él... Porque... Se murió... Y cuando ves eso... O veas eso... O piensas eso... Que para eso te lo estoy diciendo... Entonces... Entonces lo que ocurre... Es que te das cuenta... De que todo eso de... Quiero para mí... Y quiero... Y muestro mi patrimonio... Y quiero crecer en esto... Y quiero caerles bien... Y quiero hacer lo que dicen que hay que hacer... Para ser considerado así y asá... Y quiero ser recordado de este modo... Y que... Todo eso es vanidad a vanidades... Tú... Así como viniste al mundo... Te vas a ir del mundo... Y vas a seguir... Y vas a seguir siendo tú... Aparte... Tú... Con una forma completamente distinta... Pero... Todo el patrimonio... Todo el patrimonio... Por lo que luchaste... La pensión... Los ahorros... Y eso no va a quedar nada... No... Eso... Y los que vienen atrás... Tú... De ellos también... Tienen que hacer su propia carrera... En los hechos... Así que... Así que tampoco... No lo hiciste para ellos... Lo hiciste porque te enseñaron... A rendirte culto... A vos mismo... A verte... A verte importante... O a verte humilde... Que es lo mismo... Digo... No... Todo aquello en lo que... Te empeñaste... Por... Por cómo te van a ver... O por cómo te van a tratar... O por cómo te van a recordar... Caramba... En general... Estabas haciendo... Estabas rindiendo... Un culto extraño... Estabas haciendo... Idolatría... Todo lo que acabo de decir... Los ejemplos... Que acabo de nombrar... Para decir que en ellos... Estabas haciendo idolatría... Son lo opuesto... De... El modo en que solemos trabajar... Y buscar juntos... Metáforas por todos lados... Para conectar lo divino que hay en mí... Con lo divino en que soy... Para imitar las cualidades del creador... Cuando yo imito las cualidades del creador... Cada día... El mejor modo que me sale... Eh... No estoy haciendo... Lo que la mayor parte de la sociedad espera de mí... No forzosamente... En general alrededor... Me van a ver... Un modelo a seguir... No forzosamente eso... Va a ser acompañado... De que tenga un gran éxito en este mundo... Y da igual... Porque yo no estoy ocupado en un culto... A mí... Sino que estoy ocupado en un culto... Al creador... Que tampoco es un culto... Estoy ocupado en mi conexión... En mi cel... En mi impronta divina... Hablamos mucho de eso en Esabiel... Y estamos hablando mucho de eso... Especialmente... En Sanar el alma... Que se sigue escribiendo... Eh... Abodá Zará... Abodá Zará... Cuando yo entiendo que... Antes que hacer abodá Zará... Debo dejarme matar... Antes que arrodillarme ante un ídolo... Después... También en el lado normativo... En el lado lógico... Nuestros sabios explican... Bajo qué circunstancia... Qué y cómo... Y cuándo... No es que siempre hay que dejarse matar... Por cualquier cosa... Nosotros no nos dedicamos... Básicamente a dejarnos matar... Pero sí nos dedicamos... A tener conciencia de los límites... Conciencia de lo que nos da forma... Conciencia de que... Rendirme culto a mí mismo... Rendir culto a psíquicos... Me quita vida... Y en esos casos... Y en esos casos... A veces resulta que... El hecho de que me estén amenazando con matarme... Ya me está dando vida especial... En fin... Tres expresiones... Tres cosas... Que te quitan vida más... Que si viniera alguien y te matara... Derramamiento de sangres... Derramamiento de sangres... Toda aproximación... A la aproximación... A la aproximación... A una relación sexual... Prohibida por la Torah... A una conexión... Que no debe ser hecha... O... A una relación sexual... No consentida... Primero... Deja que te maten... Antes de profanar eso... Y por último... Todo culto idolátrico... Que de alguna manera... Te aleja del Creador... Te desconecta del Creador... Te desconecta de la sacralidad... Te desconecta del orden de la existencia... Y de la creación toda... Eso en realidad... Ya te está matando... Y es tan grave... Que si te quieren... Forzar a hacerlo... De vuelta... Bajo determinadas circunstancias... Sin morir ahí... Con sentido común... Antes es... Antes mejor es morir... Llevo mucho rato hablando... Pero quiero terminar contándoles algo... Esto va en desmedro... De que me lleguen a escuchar realmente... La mayoría de los que después... Lo vean en YouTube... Porque... En general no llegan... A una hora de corrido... Pero... Por... En honor de ustedes... Que están ahora aquí... Venga esto... Estuve viviendo una experiencia muy interesante... Con el proyecto del libro... Sanar el alma... Escribir un libro... Escribir un libro... O escribir un cuento... O escribir un poema... Es... Es siempre una experiencia... Una experiencia de corte místico... De corte espiritual... En sí misma... En sí misma... Porque... Escribir... Es como recibir... Una idea que viene... Y te invita a que seas tú quien la escriba... Y se te muestra... Y se te muestra... Se exhibe para ti... Busca que te enamores de ella... Y entonces... Empiezas a avanzar con esa idea... Así lo vivo yo... En general... Y empiezas a escribir... Y empiezas a escribir... Desde la inspiración... De esas primeras visiones que tuviste... Yo me acuerdo... A los... 15, 20 años... Yo nunca salía... Sin un bloque... Y una lapicera... En el bolsillo de la camisa... Porque solía pasarme que... De pronto... Sobre un poste en la calle... Veía como si fuera un poema... Escrito en letras de luz... Y tenía que sacar una libreta... Y escribirlo... Y ahora sigue siendo... Más o menos igual... El modo en que... Me pasa... Baruj Hashem... Claro... Estaba escribiendo... Ensayo... Teoría... Reflexión... Pasa más que hay un dibujo... De conceptos que se relacionan... Entre ellos... Y a partir de ahí... Tengo que sentarme a trabajar... Entonces la evaluación que hago a priori... De cuánto tiempo me va a llevar... Es medio como tirar monedas al aire... En el caso de este libro... Cada reflexión... Que voy compartiendo... Me va abriendo... Ramales... Entre los que tienen que elegir... Y que me manden a estudiar otras cosas... Y a ordenar otras ideas... Que inciden en la continuación del libro también... De modo que me está llevando mucho más tiempo... Que los libros anteriores... Y probablemente sea un tanto más largo también... Bueno... Eso ya ha pasado... Cada uno me ha salido más largo que lo anterior... Y no es una estrategia... Me ha pasado así... Baruj Hashem... Acabar Baruj Hu me regala... Seguir sofisticando eso que estoy haciendo... Así que... Con ayuda de Hashem... Sigo trabajando en sanar el alma... Sigue estando en los links que ustedes ya conocen... Que están por acá por todos lados... Para quien aún no se haya asegurado su propio ejemplar... Y para quien todavía quiera ser su protector... Eso me da... Me da nafta... Me da nafta para poder estar sentado acá... Escribiendo... Así que... Esa era la reflexión final... Apenas quería contarles de mi danza con ese libro... Que se está haciendo escribir... Por mí... Y a mí me produce gran deleite... Que se haga escribir por mí... Pero en medio de esa danza... Me está mandando a estudiar muchísimas cosas... Y me está mandando a repensar muchas cosas... Que todo eso solamente es en beneficio... De la calidad del libro... Y de la aplicabilidad que tenga... Una vez que esté en vuestras manos... Que en definitiva... Ese es el deseo que me mueve a escribir... Amigos queridos... Los que estáis presentes... Y los que vais a ver esto después... Qué gusto... Ya está... Es una exageración... Cien minutos... Más o menos... De modo que... Yo primero agradezco a todos los que estáis acá... Y a todos los que estuvieron una parte del rato... Voy a tratar de programarme mentalmente... Para hacer de estas cosas... Mucho... Pero también mucho más cortos... Hoy... Es como una fiesta de retorno... Gracias... Ahí veo... Alguien más de los presentes... Quien quiera... Comentar algo... Anunciar algo... Rectificar algo... Whatever... Por favor... Estamos en casa... Es lindo esto... Ahí veo... ¿Quieres decirnos tú algo? ¿Qué gusto? Sí... Damos la palabra a Alex... Que quiere hablar... Levantó aquí la manita... Adelante Alex... Qué gusto... ¿Qué tal Raúl? ¿Qué tal a todos? Mucho gusto... Este... Estaba escuchando... Casi desde el principio... Y empezamos hablando un poco... Acerca de... De cómo mirábamos nosotros... A las personas que están sufriendo... Y un poco... También... Me entendió la idea de... Las personas pueden llegarse a deprimir... Tanto... Estar... Muy solas... Que pueden llegar a sentir la necesidad de morirse... Y después estuvimos viendo... Toda esta alajá... Que nos compartió... Que guau... Impresionante todo... Me gustaría saber... ¿Cuál es el punto de vista? O sea... Una persona en una soledad... Enfermo... Y etcétera... Se puede llegar a deprimir... Mucho... Hasta llegar a sentir la necesidad de morir... ¿No? Entonces... Quería ver yo... Cómo se ve... Desde el área espiritual... Alguien que... Que... Toma su propia vida... O sea... Termina... Cediendo... En una depresión... Total... O sea... Me llama poderosamente la atención eso... Bueno... Eso es fácil... Digo... Es el caso más extremo... De la prohibición de derramamiento de sangre... Que hemos visto... Digo... Tú no te viste a ti mismo en este cuerpo... Así que no... No tienes potestad... Sobre quitártelo... Decidir abandonarlo por ti mismo... O cosas así... Algo así... El suicidio no es la respuesta... Hay... Hay... Hay algunas... Hay otro lado interesante de la cosa... Y es... No cuando se trata de... Una enfermedad... Que hace... Que pone a la persona... Cerca de la agonía... Sino cuando... Hablamos de la vergüenza... La vergüenza es un caso muy peculiar... Los... Los sabios en el Talmud... Y en muchos contextos... Hablan acerca de... El caso específico... Del tipo que se suicida... Por no ser capaz de soportar la vergüenza... Eh... Porque se destapa de repente... Un aspecto públicamente... Un aspecto de su vida... Que lo haría pasar de ser... Eh... Un hombre... Muy honorable... Y muy admirado... A ser visto como la última basura... Este... Ese es el caso... Del suicidio que comentamos... Hace uno o dos meses... Eh... Tan resonado aquí en Israel... Del escritor Jaim Balder... Eh... Y... Y tantos otros casos... En esos casos... Ese es el caso del rey Saúl... Del rey Saúl... Que... Que se suicidó en batalla... Eh... Igual lo iban a matar los... Los plishtim... Los plishtim... Los plishtim... Eh... Pero él se mató a sí mismo... Para no caer en manos de ellos... Y en ese caso... Hay algunas posiciones entre los sabios... Que... Que lo justifican... Pero es... Altamente decepcional... Y... Y a mí me parece que... Que es de completo sentido común... Eh... Espero haberte respondido... Gracias... ¿Quién más quiere comentar? Excelente... Muchas gracias... A ti... ¿Quién más quiere comentarnos algo por acá? Bueno... Bueno... Entonces... Les... Les dejo como último... Último tip del live... Antes de volver a sentarme... En... En el libro que compartimos... Les dejo como último tip que... Que... Estamos preparando... El otro canal... El canal... Que va a incluir una membresía... Eh... Sobre todo para quien sea capaz de cubrirla... Eh... Y... Y se va a llamar el Templo de Pasos... Y... Y capaz que ahí ve... Tú... Tú tomas biruver... Y cuentas mucho más ordenadamente que yo... Que... Que... Que es... Algo de lo que estamos preparando para ahí... Y... Y después... Nos vamos de acá... Por un rato... Hola, hola... Me parece bien... Hola, hola chicas y chicos... Muchas gracias por estar acá... En el canal público del Rap Daniel Hinnerman... Y bueno... Les voy a decir como un resumen... Del que me acuerdo... Primero... Tenemos los libros... Del Rap Daniel... Que vamos en el número 7... El último... Que hizo sobre las... Preguntas... Ya lo tiene impreso... También, ¿verdad? Rap... Y... Los primeros ejemplares... Sí... Y está en Gamrot... El... Pueden adquirirlos en virtual... Y en Amazon... El link a Amazon está también adentro de Gamrot... Si se... Les voy a poner acá el link... Perdón que me dieron un ataque de dos... Pero bueno... A ver... Primero... Los libros están en... Gamrot... Ahí también está el link de Amazon... Por si lo quieren impreso... Son 7... Están preciosos... Mi favorito... El rap sabe que es el de... Esa bien... O sea... Todos son lindos... Rap... Todos son lindos... Pero mi favorito es Esa bien... Y al parecer... Sanar el alma va a estar... Intenso... ¿No? Para las chicas... Les súper recomiendo el libro... De las 7 mujeres profetas... Así como que todos nos... Nos vamos a... Identificar con ellas... Y es genial... Y a los chicos... Que quieren conocer a las mujeres... Lean por favor... 7 mujeres profetas... Para que sepan... Lo que somos una bendición... Y luego... Tenemos... Que tenemos... El canal público... Tenemos el grupo... Obviamente que se genera el canal... Y una biblioteca... La biblioteca del Templo de Pasos... Está genial... Cuente algo de la biblioteca... La biblioteca... Estamos probando... Las potencialidades que tiene Telegram... Es más... Vamos a empezar a trabajar... Con algunos bots... Que proveen contenido también... Este... Y como el canal... Los canales de Telegram... Permiten subir archivos... De cualquier tamaño... Y que cuando alguien entra... A un canal... Ve también todo lo que ya fue subido antes... Y demás... Entonces creamos un canal que... La personalidad del canal... Tiene que ver con lo que... En Facebook tenemos... Que es el grupo de Evidencia... O la página... Interacciones... Que viví hoy... O algo así... Un lugar en el que poner... O la biblioteca... Que tenemos de archivos... También en Evidencia... Y también en el grupo Comunidad de Torá... Me pareció mucho más amable... Hacerlo... En lo sucesivo... En este canal de Telegram... Un lugar en el que... Sube los libros... Que me parece fundamental... Que leamos... O que es importante leer... Que son contextuales... Que no son Torá... También... A veces... Libros que sí son Torá... Pero sobre todo... Los libros que son contextuales... A lo que estamos estudiando... Y eventualmente... Como en el caso de esta obra de teatro... Que les convidí ayer ahí... También materiales en video... O en otros medios... Que valga la pena compartir... Y que nos ayuden a... A entender mejor... Nos dan el contexto... De referentes necesarios... Para entender lo que... Lo que sí estamos estudiando... Y de paso... Genera otro... Otro vínculo más... Porque... En general... Lo que les convido ahí... En formato de libros... Son libros que... Personalmente he leído... Y que a partir de eso... Me parecen importantes... Y si pongo allí... Un video de alguien más... Es un video que también... He visto y me lo he marcado... Como importante para guardar... Este... Así que... Bueno... Es como... Es como venir a casa... Y... En un momento... Pararte... Y ojear los volúmenes... Que hay en mis bibliotecas... Dispersas por ahí... En la terraza... Y en el depósito atrás... Eh... Solo que... Adentro de un canal de Telegram... Abierto para todos... Que está acompañado también de un grupo... Yo quería acompañarlo del mismo grupo... Pero en Telegram eso no se puede hacer... A cada canal le puede ser un grupo específico... Entonces tenemos dos grupos para comentar... El de este canal... Y el de ese canal... El grupo se llama... Sala de lectura... Claro está... Que es donde nos sentamos a leer lo que encontramos en la biblioteca... Entonces nos comentamos entre nosotros... Este... Y... Y está ahí... Y entonces vamos a crear... Estamos creando... En realidad ya está creado... Pero todavía hay que vestirlo de mucho... Un canal especial... Que... Es donde... Sí... Va a haber una membresía... Que va a incluir básicamente... Todas las otras cosas... Eh... Que hacemos... Eh... Quien esté en esa membresía... Y esté en ese canal... Va a recibir automáticamente... Todo el libro nuevo que sacamos... Y... Va a estar... Invitado de modo automático... A todo el nuevo curso... Todo el nuevo taller... Sea que lo hacemos gratis... Sea que lo cobramos... Y lo que vamos a intentar generar ahí... Por encima de eso... Es realmente un... Estar todo el tiempo... Es un... Tener... Encuentros... En los que conversamos... Encuentros en los que podemos... Exponer lo que nos pasa... O sea... Estoy diciendo... Encuentros en los que... Ustedes se animan a abrir el micrófono... Y hablar... Este... Y... Y desde allí van a poder surgir también... En la medida en que sea necesario... Encuentros... Más pequeños... Con alguno de ustedes... Que tiene consultas puntuales... Que puedo ayudar a despejar... De uno u otro modo... Etcétera... Y vamos... Y ahí van a pasar otras cosas también... Porque... Recién estaba hablando de... No el culto a mí... No el culto de la persona a sí mismo... Y yo... Daniel Guinerman... No creo... Ser ninguna cúspide de nada... Y... Y sí creo en lo que enseña el Val Shempo... De... De que un rab... Un rebe... Un líder... Un mentor... Un... Lo que sea... Un maestro... Tiene que ser como... Una candela encendida... Que enciende otras candelas... Eh... Sin... Sin... Sin sentir celo... De que... Caramba... Entonces esas candelas alumbren... Y entonces... Mi luz... Dios no lo quiera... Se puede haber menos... Eh... Sino todo lo contrario... La vocación de quien imparte... Lo que siente como luz... Ha de ser que la luz se siga expandiendo... De modo que de uno u otro modo... Va a ocurrir que en el Templo de Pasos... Con ayuda de Hashem... Eh... Va a haber... Más actividades... Que las que consisten en... Yo hablando... Este... A veces... Eh... Vamos a... Vamos a tener a otros de ustedes... Como a mi amiga Aide... Y mi amiga Silvia... Por ejemplo... Que seguramente no se van a resistir... A compartir... En el Templo de Pasos... De las cosas bellísimas... Que... Que saben hacer... Y... Tan bien... Que este encuentro ya está muy largo... Y sería una pena entrar... En ese tema ahora... Porque quienes vean esto en Youtube... No van a llegar ni en bromas... Seguramente... Pero... En otro encuentro... Eh... Voy a proponer que... Que lo hagamos al estilo de entrevista... En la que yo las entrevisto a ustedes dos... Este... Y ustedes cuentan de... De la experiencia... De las cosas fascinantes... Que están haciendo... Este... Y... Y que creo que son importantes también... Para todos los que... Ahora se pasan... Una hora y media aquí... Eh... Ha de ser muy importante... Que conozcan de lo que ustedes hacen también... Y lo mismo para quien tenga... Propuestas... Que realizar en el Templo de Pasos... Ya lo vamos a anunciar... ¿Algo más que agregar? Antes de que yo me vaya a conseguir... Perdón... Bueno... Muchas gracias Rafa... Y entonces... Explicó el tema de la biblioteca... Eh... Explicó el tema del canal... Nuevo... Que es la membresía... Que se llama Templo de Pasos... Que de una vez ya les aviso... Este... La membresía va a estar en... Treinta y dos dólares... En el acceso mensual... Y es genial... Porque treinta y dos... Eh... Treinta y dos es LEP... Que es corazón... Y bueno... Está muy padre... Y tenemos el tema de los protectores... Para los que... No se han dictado el tema... Un protector... Se constituye protector... Cuando hace un aporte voluntario... De cincuenta dólares... Para ser el protector... De uno de los libros del Rap Daniel... En este caso... El que está escribiendo ahora... Es el de sanar el alma... ¿En qué te conviene ser protector? Te conviene ser protector... Porque cuando tú eres protector del libro... Es como que adquieres acciones del libro... En el sentido espiritual... Obviamente... En el sentido de que... Puedes pedir dentro de la protección... Eh... Mérito para... ¿No? Por ejemplo... Aquí hay algunas chicas... Diciosas que siempre están... Acompañándonos en todos los libros... Mi amiga Frida... Lo voy a decir... Ahí está... Besitos, Frida... Entonces los protectores ponen... Por ejemplo... Frida pone... Para mérito de mi hijo René... Tal cosa... ¿No? Que... Ahorita últimamente anda con el tema... De que consiga esposa para bien... Y todo esto... Y su hijo tiene 11 años... O sea... 11 años... O sea que va bien... Frida va bien... Se está anticipando... Como debe de ser... Entonces... Pone... Pone esto... ¿No? Para mérito de... Y tú puedes hacerlo también... Entonces... Esto es... Ser protector... También... Puedes adquirir los libros... A precio de preventa... En Gumrock... Ahí le pica... Si ahí dice preventa... Y los nuevos libros que también están... Bueno... Los libros que ya están anteriores... Así que... Tenemos los libros... Tenemos el canal... Tenemos el público... Tenemos la biblioteca... Y también... Voy a decir... Ya ni modo... Las pinturas... Raab dice... Ay no... Tanto trabajo... Las pinturas... Las meditaciones plásticas... ¿Cómo le llama? Las meditaciones plásticas... Han visto en alguna de sus... De sus plataformas... Que hace pinturas... ¿No? Entonces... Estas ya... Las va a poner en... En fotos profesionales... Y las vamos a publicar... Para el que quiera tener... Alguna de estas... También la vamos a poner en... En Gumrock... Así que... Y todo eso es... ¿Por qué? Todo es esparcir luz... Todo es esparcir luz... Y algo que no ha querido hacer el rap... Pero ya le dije... Que le pongan en este canal... Ahí arriba... El link de la CDK... Pero... Es como que... Lo voy a poner yo... Porque no me hace caso... Poner el link de la CDK... Ahí... Porque... Sabemos todos que... La labor que el rap hace... Pues... Depende mucho de... Todo lo que nosotros aportamos a... En ese sentido... ¿No? Y al final de cuentas... Como le digo siempre... Muchas gracias por permitirnos... En recibirnos la CDK... Porque hay que saber... En dónde poner la siembra... Dónde poner... En qué buena tierra... Y... Casi que así que debíamos dar las gracias nosotros... Así que... Eso es todo... Muchas gracias a todos los que están acá... Y nos vemos... Venga... Gracias... Gracias a todos los amigos y amigas por aquí... Qué gusto... Qué gusto hacer esto... Con ayuda de hacer mañana... Desde adentro del libro... Donde encuentre que estoy entrando en algo que... Que tiene sentido venir a contarlo... Voy a intentar hacerlo... En un video mucho más corto... Y también avisando antes... Para que quien... Este y quiera y pueda... Se nos pueda unir... Y si no igual va a quedar aquí... Para todos... Y seguimos adelante... Los espero en los comentarios... Con ideas... Con propuestas... Con preguntas... Con lo que sea... Yo despacito... Como ven... Estoy volviendo a la actividad... Tengo muchísimos... Comentarios pendientes... Mensajes privados pendientes... Aquí... Y en todo el resto de las plataformas... Despacito... Me voy poniendo al día... Este... Y seguimos adelante... Con ayuda de Jun... Gracias... Gracias por estar aquí conmigo... Bueno... Shalom, shalom... ¿Nos vamos? Chau, shalom... Mi braja con todos...